¡Muchas gracias! Bueno, pues sigue la fiesta niños. Sigue la fiesta y ahora le toca la participación a los futuros maestros de este país. Son alumnos de la Escuela Normal Oficial de Torreón y dirige atinadamente el profesor Francisco Sanférez Fuentes. Ellos se presentan en esta ocasión con un bonito cuadro de estado de Tamaulipas. Nos presentan una cuadrilla, una puerta y un chiquis. Este grupo lleva por nombre Iskazi, que quiere decir algodón. Maestros, también quizás están los muchachos. Bien, le damos un aplauso para recibirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!